Los mexicanos ya tienen aquí como 10 días más o menos. Yo quiero saber qué han aprendido de portugués. Muy bonitos, garotas. ¿Y tú? Bon dia. Obrigado. Centauro, 400 reales. ¿Ah? Neymar. Neymar. ¿Neymar? Choppy time. Caipirinha. Cervecha. Origato. Arigato, arigato. Tiestiña. Tiestiña. Menina gostosa. Esta no pierde el tiempo. Así estamos todos los mexicanos. ¿Cómo? Sexy. Este no pierde el tiempo. ¿Qué han aprendido a decir desde que llegaron a Brasil? Se me olvida ahorita. Molto, ¿vene? Sí, está bien. Eso es como portuliano. Portuliano. ¿Qué he aprendido a decir en portugués desde que llegó a Brasil? Nada. ¿Qué he aprendido a